El cofre más raro de Clash Royale Actualmente, los torneos privados no son muy interesantes Tan solo eliges un par de opciones y pagas tus 10 gemitas Pero pocos recordarán que en 2016, el anfitrión del torneo podía pagar gemas para un cofre bastante más grande Iba subiendo hasta el máximo de 250.000 gemas Comprarlas te costaría 1.785 dólares Encima de todo eso, los torneos de por sí eran muy difíciles de ganar Competías contra 1.000 personas Y este podía durar hasta 3 días En ese caso tendrías que ganar cientos, si no miles de partidas En el primer puesto, era otorgado el cofre más raro y más caro de todo el juego Esta asquerosidad de microtransacción tomaba 2 semanas en abrirse, o 2.000 gemas Unos 20 dólares Al abrirlo, te daba casi 90.000 de oro Casi lo suficiente para subir algo a nivel 14 Tenía 15.000 cartas Actualmente, el cofre con más cartas te da tan solo 400 Lo único es que tan solo 10 de todas esas cartas eran legendarias Y... nada más Humildad al máximo